1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, disfrutando esta tarde acá con Lorena Casco, bienvenida en el Espacio Deco. ¿Cómo están Lore? Ay, acá, hola, hola, ¿cómo están? Acá, miren lo que es mi make-up. ¿Estás? Ay, chicas. Lore, hoy estás impactante. Gracias. Es que es linda que te viniste hoy. Primero me puse linda porque tenemos una semana, tuvimos una semana y vamos a seguir teniendo una semana que la verdad que es increíble para todo el equipo. De todos los eventos. Todos los eventos, los, todo, digamos, todo. El personaje que va a estar mañana, increíble, el personaje que está hoy, pasado, pasado, o sea, todo divino, así que aprovechar flores, flores para nosotras las chicas de María del Lirio, que tanto trabajo nos cuesta, ¿no? Porque esto no es venir, sentarse acá y hablar nada más. Te voy a contar, Gaby, que estoy así también lookeada porque hoy nos va a mandar un mensajito y nosotros tenemos que volver a mandar a ella a una artista de la decoración que para mí es la más top en este momento de Argentina y de Europa. Así que imaginate lo que nos, lo que me costó, lo que nos costó a nosotros como equipo conseguirla y la verdad que estoy súper contenta. La verdad que una humildad la que tienen los grandes nos va a estar contando cómo ella, porque la verdad que lo bueno, ¿sabés qué es, Gaby, su historia? Contame. Su historia, bueno, ¿qué voy a decir? Que lo cuente ella, ¿no? Moni, ¿cómo se te despido? Bueno, entonces vamos a presentarla, Lore, ¿con quién vamos a hablar? Majo Ferreri. Para ustedes, desde Europa, Barcelona, verano, verano, fuera coronavirus, ya estamos ahí. Así que, escucho, Mónica, cuando quieras, que ella cuente su historia. Perfecto, entonces ahí vemos el saludo de Majo Ferreri. Vamos. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Majo, este es un video para Lorena y las chicas de María Delirio, de Corrientes. Gracias por invitarme a ser parte. Quería contarles un poquito cuál era mi historia, mi experiencia. Soy decoradora, estilista. No siempre me dediqué a esto, pero la vida que fui llevando me dio la oportunidad de... no sé si me dio la oportunidad o yo misma me di la oportunidad de ir probando diferentes opciones para desarrollar en mi vida. Me dediqué siempre a la moda, después, bueno, al terminar de trabajar en la moda, que era una revista que cerró, me encontré viviendo en el campo, a 120 kilómetros de Buenos Aires, sin trabajo, con una hija de seis meses, así que decidí tomar las riendas de mi vida y dedicarme a algo que podía generar desde el lugar donde vivía, que era en el medio del campo. Y así fue que creé Mercado de Decoración, que así empezó mi perfil de Instagram y mi mundo en la decoración, vendiendo objetos que yo diseñaba y artesanos fabricaban. Luego, con el tiempo, mi cuenta de Instagram fue mutando y se convirtió más en un Instagram donde motivaba a decorar y a dejar más lindas sus casas. Y bueno, grandes cuentas, primero chicas y después más grandes cuentas, fueron confiando en mí para generar su contenido y mostrar sus productos en mi perfil. Y a raíz de eso fue que hoy se convirtió en, bueno, en un Instagram puramente y meramente de decoración donde muestro las últimas tendencias. A través de ahí también doy tips y también promuevo mis talleres online que tengo en mi página web, que es majofirreli.com Así que las invito a conocerlo, las invito a animarse, a no quedarse con las ganas, a que si tu pasión es la decoración, que sigas adelante, que lo intentes, que pruebes, que no bajes los brazos porque nada es fácil, como yo siempre digo, si la vida no es color de rosas, por lo menos que huela a rosas y lo intentes. Yo actualmente estoy viviendo en Barcelona, me vine hace dos años y hoy trabajando con grandes marcas de españolas, por suerte, pero nada, me lo regalaron, trabajé con amor, con alegría, con dedicación, toqué puertas y así fui llegando y sobre todo a que conozcan mi trabajo y mis ganas de mostrar sus productos o sus trabajos. Así que nada, las invito a eso, a no quedarse con las ganas, a intentarlo siempre para adelante y esforzarse para que lo que hagan sea de la mejor manera y llegue a más puntos posibles. Las invito también a seguirme a mi Instagram que es majo-fi-ready y ahí compartir a diario con ustedes no solamente cosas, vivencias, sino también algo que para mí es súper importante como decorar y mejorar nuestros espacios de nuestras casas que en definitiva es donde transitamos, donde vivimos, donde somos felices y donde transcurrimos gran parte de nuestra vida. Bueno, muchas gracias por esta invitación y les mando un beso gigante. Increíble, me van a decir que sus palabras no fueron de aliento, la verdad es que es una mujer, primero que todo siempre la admiré muchísimo, la verdad es que la admiro muchísimo porque tiene mucho que ver con la vivencia que un montón de decoradoras sentimos a la hora de trabajar y a la hora de mostrar nuestro trabajo. O sea, después de todo, bueno, antes de la pandemia y después de la pandemia digamos que la decoración es muy difícil instalarla en una sociedad, es muy difícil poder seguir adelante con los sueños. Lo único que uno no tiene que perder es la esperanza en poder llevar adelante su sueño. Mira, Majo, la verdad que sos lo más inspirador que hay así que te agradezco muchísimo esa nota y sobre todo te agradezco que puedas permitirme mostrar tus trabajos que para mí aparte de que me pareces una persona que va para adelante me parece como que sos inspiradores en las decoradoras o en los chicos chicas que quieren dedicarse a algo que tenga mucha salida laboral como vos lo contás a pesar de ser una carrera que puede ser de oficio que puede ser de universidad uno puede trabajar con esto. Mira, acá la vemos en Batló la verdad que increíble ella recorre toda Europa mostrando y por sobre todo es una representante argentina de moda de diseño de decoración llevó el estilo de decoración de Argentina a todo el mundo así que imaginate como lo feliz que me siento de nosotras poder tener el acceso a ella digamos así aparte con una humildad como te cuento Gaby una humildad de pocos me encanta Lore primero que nada te felicito porque siempre estás con ese gusto también tan exquisito y siempre queriendo compartir con la gente lo mejor y esta gran referente esta argentina que hace dos años vive en Barcelona dos años y mira está para todas las portadas está en todo digamos es como lo más top que hay y también lo que quiero mostrar de ella mira lo que son es muy adaptable aparte es una es moderna es lo más la verdad que sin palabras estas son las que nosotros presentamos con Belén también Belén Belén Casa Batló mira que bueno de Gaudí de este gran arquitecto de este gran arquitecto español que la verdad que marcó un estilo dentro de España y sobre todo Barcelona Palma de Mallorca mira ahí estaba en la esquina increíble y aparte la energía que tiene ella Gaby la energía que tiene ella es increíble no paró ella nos mandó un mensaje diciendo mañana hago el lanzamiento y mira Decora trabaja con marcas referentes del mundo también su estilo en las revistas internacionales y también lo que hace es algo que había nacido el estilismo es algo que ahora justamente que hicimos con Lem la fotografía que ustedes estuvieron hablando ella hace estilismo el estilismo es nació hace mucho tiempo ¿no Gaby? pero digamos que cobra todo este protagonismo a través de estas mesas que nosotros fuimos armando para María del Lirio armamos una mesa de té con Belén el otro día armamos la mesa una mesa con Lem o sea tiene que ver con todo lo que se está usando ahora vamos a contarle a la gente lo que estamos viendo en pantalla que son las fotografías ahí estamos esta la hice yo esta la hice yo muy contenta con las chicas de la producción de María del Lirio pero parecen fotos también quitadas de revistas europeas esto es una mesa que se realizó en la Londra en el Salón Rojo ahí estamos viéndote esa sos vos acomodando los detalles en la mesa manos a la obra digamos esta realmente estas fotos fantásticas que en este momento único obtenidos digamos por las lentes de Leo y fíjate que lo del estilismo está muy bueno porque es el que hace digamos la decoración después voy a dar bien la diferencia pero la diferencia entre decoración y estilismo ¿sabes cuál es? no decime la diferencia es que el estilismo está como la misma palabra comparemos para que alguien entienda el estilismo cuando lo hacen en la moda que es lo que ella adaptó después de vivir después de haber trabajado en una revista muy importante es como agarrar por ejemplo el living y decir bueno hoy le doy el estilismo al living es igual como cuando te vas una persona un modelo se va y se va a la peluquería y te dan tu look digamos o sea es darle el estilo a esa mesa que hoy se usa claro ya que nos vieron que hoy es que los espacios en este caso una mesa tiene una personalidad ¿no? claro tiene una personalidad y te lleva a la calidez que vos querés lograr ese día mirá esto mirá ahí estábamos armando esta fue la producción que armamos para el día que hicimos también valga la redundancia la producción a Macu que ahora la vamos a ver en un momento entonces hicimos como si estuviéramos todas reunidas la corona una corona a mí me encantan las coronas ustedes ven como yo utilizo mucho verde en mis decoraciones esto sería el estilismo el lograr adaptar tu mesa tu lugar de trabajo tu pequeño sector con esa calidez ¿me entendés? ahí estoy yo armando muy bien ay 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 no y aparte bueno ese lugar que siempre nos abre la puerta ese lugar que para mí es tan representativo y me trae tan buena onda que es Alondra que desde el primer día que me volví para Corrientes me abrió sus puertas y me permitió mostrar todo esto que es es muy difícil porque digamos que estamos acostumbrados a estar en un mercado donde no se consume mucho pero el público se lo educa al consumidor se lo educa le digo a todos sobre todo los que se están estudiando de corazón uno tiene que educar educar a la gente para que consuma tu producto para que consuma tu servicio porque fíjate ahí con pequeños detalles decimos que la mesa pase a tomar protagonismo digamos en un lugar que es súper protagonista como Alondra como lo sabrás y como esa sala roja que tiene tanta personalidad y lo que hice lo que hice yo fue anexar a mi presentación el wine digamos el vino o sea el famoso el famoso frutillita de torta que siempre aconsejo para estas cenas entre amigas entre amigos que sería como mi impronta así que yo feliz Gaby muy contenta la verdad que excelente el trabajo que realizás les cuento que fuimos todos todo lo que se podía en el número que está permitido estuvimos ahí yo acompañándote la verdad que yo no pero acompañando y estuvimos trabajando mucho estuvimos trabajando mucho pero que linda si que linda estuvimos desde las 17.30 hasta las 20 hasta las 00 trabajando también disfrutando compartiendo como equipo de trabajo como amigos también ver el desarrollo del potencial de cada uno porque verte en acción el armar y pensar en cada detalle esto pongo esto saco incorporar elementos quitarlos verte ahí nadando como pez en el agua como lo tuyo en lo que amas en tu pasión que es la decoración y aparte ahora seguramente Moni pone otras imágenes que son mis trabajos porque los que vimos recién eran trabajos de Majo y realmente hay un punto de partida en que me siento identificada con Majo por eso es que insistí tanto para tenerla aparte que no fue o sea te llevo todo un proceso esto es de Majo esto es de Majo esto es de Majo son espacios creados por ella son espacios creados por ella esto es de Majo divino fíjate como ese ese mismo ambiente lo pudimos lograr en Alondra esto es otro fíjate bueno esto es de Europa puro así que perfecto esto es el Delta digamos que digamos que es la cuna la cuna de nuestra decoración vos el otro día te acordás que me preguntaban los estilos como ahí estamos mirá divino aparte mirá esto esto es un sueño de hecho realidad que lindo y aparte ya te digo como te la sutileza la humildad del grande porque realmente es una mujer muy inspiradora justo tenía que venir a Argentina nos habíamos anotado un montón de decoradoras y un montón de personas que le interesa y no pudo venir por todo el coronavirus e iba a dictar dicta capacitaciones que son increíbles somos todo un club de fans somos 186 mil personas que estamos tras ella y sus pasos digamos así que la verdad que un gusto tan exquisito esto es mío esto es mío esto es mío esto es mío viste que yo tengo mi estilo que mi estilo tiene mucho que ver con el brillo a mí me gusta que ve mucho el vidrio pero eso no tiene no 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 digamos que entre decoradoras que y entre mujeres que es lo que realmente a mí me interesa la sinergia compartir este trabajo lo hicimos con Belén con el hierro así que esto fue una mesa de té esto fue una mesa de té que ya la habíamos presentado acá después van después tenemos acá estos son los colores que yo había elegido para esta paleta de invierno el azul el beige el marrón tenemos divino estos colores que van con todo después tenemos este evento lo hicimos juntos te acordás Gaby que lo hicimos que fue cuando vino Javier Sayach vos hiciste toda la parte de la decoración y nosotras hicimos toda la parte de coordinación y creación digamos del evento este lo hicimos con Mil con Mil y López del cuartito o sea todo trabajo esto lo hice personalmente yo con una amante de la literatura así que divina se puso muy de moda el tema de las frases exacto esto lo hice para o sea por qué muestro todas estas imágenes porque digamos que no es que vos sos una decoradora y tenés tu onda y implementar no quiero que vaya mi onda no nosotros las decoradoras tenemos el poder de ser como la psicóloga del hogar yo partiendo de mi base con este gané un premio con este gané un premio la Mersa en Buenos Aires que fue un un concurso que ganamos con Pasto que fue una galería de arte que es bastante conocida en Buenos Aires a nivel mundial porque la verdad que vende obras de arte desde Buenos Aires que es más o menos todo lo que nosotros estamos y venimos haciendo acá en María del Lirio o sea presentar arte posesionar el arte que no es de ahora lo venimos haciendo desde hace 5 años ¿no Gaby? cuando te acordás cuando nos tildaban porque colgábamos Milo Locke León Suárez colgábamos por todos lados que lindo impecable Lore me encantó te felicito y me encantó María José Ferreri me quiere salir Ferrari ay a mí también no te preocupes no te preocupes que nosotras todo bien María José Ferreri que la voy a María José Guionmajo Ferreri que la voy a seguir en el Instagram porque también me estoy volviendo fan me encanta me encanta el buen gusto que tiene pero a la vez la simpleza no claro ella aporta y ese estilo elegante pero descontracturado y sencillo es divina ella aporta los cinco sentidos los cinco sentidos en la decoración aparte ella ya es un ícono en la moda pero también le suma el marco que tiene porque los espacios de Barcelona digamos que nos está jugando un poquitito o sea no yo me voy a sacar fotito con el carpinchito y va a estar todo bien y en Barcelona van a conocer el carpincho y van a querer un carpincho exactamente sacate con el carpincho y decile pero anda vos Gaudí con tu arquitectura no el carpincho siempre presente divino eso también hablamos con ella que ella me dijo mira cada uno yo miro corrientes no y aparte yo miro corrientes con ojo de turista así que no me voy a cansar nunca la vida me la tomo con ojo de turista así que no me voy a aburrir nunca así que espero que les haya gustado la nota la verdad es que para mí fue un honor y ya me estoy ambientando me vine toda luqueada porque de acá al viernes estamos de evento estamos de evento estamos de evento porque claro vos vas a estar en tus manos está el trabajo junto a Belén Solari el trabajo de ambientar nuestro estudio porque este estudio esta señal se va a vestir de gala y tenemos que estar acorde a lo que año a año se hace dentro del marco del teatro Vera así que tenemos que también estar acorde a la categoría desde hoy desde hoy eran unos nervios pero porque tenemos hoy, mañana, pasado con María del Lidio todos los días que la verdad estamos todas como muy contentas de lo que venimos sembrando exactamente y la producción de Macu con Lem que es un infarto que si ella está así yo voy a estar así pero por supuesto bueno nos vamos a un corte Lore bueno me voy a un corte tranquila nos vamos a un corte y al regreso te parece que veamos esas fotos van a flotar las redes te parece vos sabés que tiemblan las redes tiemblan las redes tiemblan un par por sus maridos por sus novios y sobre todo tiembla ella que tiene una no sé una impronta y es tan lindo trabajar con una persona que se ríe que hace su trabajo como lo tiene que hacer pero tiene una buena onda que es muy generosa siempre con muy 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 buena energía hoy la estrella es ella chicas la estrella de acá de corrientes es Macu y la estrella de Europa ¿quién fue? Maco Ferreri sígale sígala y que le va a gustar todo y va a poder arreglar su casita que ahora en cuarentena o no sé si seguimos o no porque por ahí me pierdo sé que nosotros seguimos con barbijos manos todos los recaudos porque está bueno decirlo que en cada producción hacemos todo lo que se tiene que hacer no somos más de cinco personas así que está bueno decirlo viste porque me deja más tranquila exactamente bueno nos vamos a una tanda corta 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 porque venimos con la bomba de Marga Chenequip ya volvemos un beso 1, 2, 3 1, 2, 3 si te doy un beso ya estás a mis pies chau